He pensado que cuando esté muy tilteado lo podemos activar y así los insultos salen fluidos. Porque muchas veces había gente que me lo canjeaba cuando estaba súper contento y es como que no me nacía insultarte, ¿sabes? Sin embargo, si estoy súper tilteado, me va a salir solo. Va a ser mucho más natural y los puntos van a merecer la pena. En todos los días que esté muy tilteado recordarme activa el canje de insultos, por si se me olvida. ¿Qué pasa chito? ¿Cómo va eso? Un sparring de insultos, eso es. Y así matamos dos pájaros de un tiro, yo me desahogo y la persona recibe una buena retahila de improperios. Voy a irme al crab de abajo. Este señor tiene que tener war, supongo. En verdad no sé por qué empezar por blue, si te soy honesto. Nooo. No, me fui a la chingada, tío. Jace estará medio contento porque se ha llevado la kill. Bueno, yo me he quedado sin crabs. La vida es dura. Tenía que haberme flaseado antes de que me tarjeteara el último golpe de la torre. Voy a quedarme por aquí abajo, porque yo creo que yo me va a gankear a Jace ahora. Estoy casi seguro. Ahí lo tienes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Todo bien por aquí? Hostia, hijo de puta. Buen trabajo, Jace, tío. Buen trabajo, tío. La verdad, hace buen trabajo, tío. Has venido una hora y media tarde, tío. Buen trabajo, bro. Buen trabajo, tío. Buen trabajo, tío. Se enteras de nada. A ese señor ya no le ganquero más. Se entera de nada, cabrón. Ah, lo hizo muy bien Jone ahí, en verdad. Se escondió ahí el perro. No me jodas. Este me lo como. Madre. Madre. ¿Qué te parece las nuevas skins de Jone y Lillia? No las he visto todavía. No las he visto, si te soy honesto. ¿La lleva este o qué? Es que no sé cuáles son, tío. Sí, llevo unos días un poco, un poco inactivo, ¿sabes? Unos días un poco trambólicos. El Jace se muere abajo. Sí, hombre. Sí, hombre. Te van a hacer un bocadillo ahí. Te van a hacer un bocadillo. Madre mía. Bueno, la esperanza del robo. Es que si no viene el puto Lucian. Madre mía. Madre mía. No sé si nos da tiempo. Madre mía. Qué nervios. Qué tensión. Corran, corran. Vale, 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 vale. Bueno, oye. Nos hemos llevado a un dragón que a mí personalmente me viene bien. Voy a hacer un full tanque, ¿eh? Full tanque, bro. Tanterías las justas. Ok. Bueno, tiramos top. Nos tiran medio. Ok. Ah, le tiran el smash al heraldo y se lo tiran al minion. Ah. Unlucky. Unlucky. Estoy aquí, pequeño puerco. Imagínate si Jace hiciera algo, tío. No vuelvo aquí. Sí, he dicho que no volví aquí. He dicho que no volví aquí. ¿Para qué vengo, tío? Dije que no volví aquí. Dije que no volví aquí. Imagínate que Jace. Imagínate por un momento que Jace. Hubiese hecho algo, tío. Ah. Me voy a focusear en... En las líneas ganadoras que le den por culo a este señor, loco. Es que... Es que las tres veces que he venido aquí me la ha liado, tío. Las tres, tío. Las tres, loco. Las tres. Las tres veces que he muerto ha sido ahí abajo. Ahí abajo, las tres. Hace la de que tienes flash, pero no lo tienes. A mí no me la das con queso, tío. A mí no me la das con queso, tío. ¿Dónde va este? Vale. Es que en uno de esos campeones, tío, que... Lo juegas full a pay es una risa, porque es súper divertido. Pero full tank, ¿qué? Full tank es un demonio, tío. Tiene daño, aguanta, se cura, tiene engage. Slow, es un demonio, tío. Geraldo se lo voy a dejar. No, es que no me interesa ni pelearlo, la verdad. No tenemos visión. Iríamos muy tarde, fuera de tiempo. Así que nada. Lo que voy a hacer es ponerme esto. Para tener un pequeño plus de daño. Y ahora nos vamos a ir a por esto. ¿Qué hace el pin? ¿Por qué se ha quedado quieto? ¿Qué hace? Oye, hay que ir al Drake, eh. Nada, vamos al Drake, tío. Vení, vení al Drake. Ahí probablemente nos haga un agujero, pero... Yo creo que merece la pena. Vamos a hacer un buen agujero. Gracias por la ayuda, Geraldo. Pero no cortéis el back. Pero no cortéis el back. Si os he defendido, para que no cortéis el back. ¿Qué estáis haciendo? Que nos acaban la partida. ¿Qué haces, Yuumi? Pero ¿por qué consumen drogas? Bueno... No... Tío, Jace. Puedes dejar los picuchillos Mientras peleamos ¡Fuck! Está haciéndose unos picuchillos, tío Mientras peleamos, loco What the fuck Voy a hacer este, en verdad, también Voy a hacer los dos, tío Este me viene muy bien Porque si justo se me utiliza Me lo voy a hacer, tío Me lo voy a hacer, bro Me estáis farmeando, el Jace es un pedazo de trocito, tío ¿Qué le vamos a hacer, loco? Está haciéndose los picuchillos en Notas Mientras peleamos por la partida Bastante equilibrado Bastante equilibrado el campeoncito Jone es puto band también Mira, ahora mismo los bands para mí son Jone Gukon Pyke Y después ya, si quieres Puedes meter ahí Wen, Aatrox Y lo que te dé la puta gana Pero Esos tres picks Están totalmente overpower, tío Y lo que te dé la puta gana Tráiganme vas a comer todo lo que es la tranca Uy, hostia Uy, cómo toma la curva Solo tengo que ganar tiempo hasta que se vaya Vámonos Vámonos Ah, que viene Ok, bueno Vale, chaseada Ah, vale Que me vas a seguir hasta aquí No deberías de comerme la polla Muerte, apestoso Es que, joder Lo que pega Lo que aguanta Qué cojones, tío Qué cojones, bro Me hace una malla de espinas, tío Quitamos el último dragón Y es Free Wind Sí, pues ya veo Cómo estáis todos aquí preparados A diez segundos de que salga No me puedo ir a comprar Voy a quedar por aquí Están trapeando Voy a encontrarle por detrás Me voy a esconder aquí Igual no tienen war aquí A ver qué pasa Están trapeando Están trapeando Están trapeando Pero Los traperos Fueron trapeados Confían, confían Los traperos Fueron trapeados My bro Vamos al nasor Directo, directo Nadie se va a quedar Vamos al nasor Ruseamos el objetivo Vamos, vamos, vamos A este Let's go No te cuelta No te cuelta No te cuelta Supongo Entre que lo empezamos Y tal Mientras tanto Fumándose un canuto Tomándose un canuto ¿Dónde está la nueva coraza? Ahora me la hago Tío No te preocupes Ahora Como último item Vale Tres dragones Tres dragones Buffo de nasor Muy mal Tendría que darse la cosa Creo que acabo de mufarla Está duro El mierda Se cae Se da No quería sorpresas Venían aquí perros apestosos Y malolientes Acabar, hay que acabar Vámonos Se está quedando La green bugle casi Sí Me parece un poco Bueno, realmente tenía Dos items en común ¿No? Con la green bugle La green bugle Es que es una bugle Que le va muy bien A campeones como Garen o Mundo También te puedes hacer Con Nunu Pero Pero Nunu Por ejemplo Te pide mucho La coraza del hombre muerto Y la malla de espinas También Bueno, vaya carrito Con Nunu tanque Vaya carrito Con Nunu tanque No nos pudimos acabar El último item Con Nunu tanque No nos pide mucho